Los muertos por el coronavirus en China aumentan a 361, mientras que el número de contagios se eleva ya a 17.205. Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, un total de 147 personas se curaron en las últimas horas y fueron dadas de alta hospitalaria, por lo que el número de afectados por la enfermedad que la han superado asciende a 475. El domingo se registró la primera muerte del coronavirus fuera de China, un ciudadano de la ciudad de Wuhan, epicentro del brote, que falleció en Filipinas. Más de 150.000 personas están bajo observación médica en Wuhan, entre las cuales hay cerca de 21.000 casos sospechosos, que corresponden a personas que presentan síntomas pero no se ha confirmado que hayan contraído el coronavirus. Este lunes se inaugura en Wuhan el hospital Huoshenshan, que se ha convertido en el símbolo de la lucha de China contra la expansión del virus y en su publicidad al exterior más efectiva. Construido en 10 días, tiene capacidad para 1.000 camas, que serán atendidas por un total de 1.400 sanitarios de las Fuerzas Armadas Chinas especialistas en enfermedades contagiosas y buscará desahogar los colapsados hospitales de la urbe.